perdón si tengo una pronunciación media rara es que me mordí la lengua me lastimé y ahora hablo como lorto entonces bueno hoy vamos a hablar de stalker anomaly este juego es una perla escondida detrás de su calidad gráfica en 2020 si sos de esos jugadores que los gráficos no son el 100% del juego y te gusta el estilo tarkov un juego hardcore donde combina la simulación con rpg seguramente este mod te gustará muchísimo anomaly es un mod bastante nuevo para stalker que agrega muchísimo contenido al juego en pocas palabras antes de ver qué realmente tenemos acá se los resumo así es un mundo abierto donde tendremos los mapas de los tres stalkers tenemos un territorio gigantesco para recorrer toneladas de objetivos secundarios misiones principales y las de lugares para explorar desde los más bonitos hasta los laboratorios que no son tan bonitos es un juego single player modo campaña no tiene cooperativo ni online y esa es la parte mala pero ojalá algún día lo tenga porque eso sería espectacular este juego así tal cual es pero online sería una locura bien estamos en la zona de exclusión de chernoil si nos fijamos en el mapa tenemos todo el territorio pero más al norte está la ciudad de pripyat y un poquito más arriba está la planta nuclear la radiación no es lo único peligroso de la zona sino que también hay mutantes chupasangre qué te acabo de decir eso fue un puto chupasangre boludo así me verá menos mal que piso el agua boludo hay anomalías creadas por la misma zona estas anomalías son muy peligrosas si no tenemos el equipo necesario para soportarlas o mejor dicho nos matarían igual pero tanquearemos un poco más de daño hay ciertas zonas en el mapa donde las anomalías como que están más concentradas y generan artefactos estos artefactos son luteables y los traders y científicos pagan muy bien por ellos tenemos varios detectores para poder saber la ubicación de un artefacto dentro de las anomalías y una vez luteados muchos de ellos emanan radiación entonces tendremos que llevar un contenedor de plomo para transportarlos sin sufrir los efectos negativos y otra cosa que tendremos a lo largo de la zona facciones aliados neutrales o enemigos tenemos cierto puntaje barra reputación con cada una de ellas y esto va bajando o subiendo dependiendo de nuestras decisiones quien decidimos matar a quien decidimos hacerles trabajos ayudar si somos un stalkear libre como yo en este momento y decidimos unirnos a una facción tendremos que enfrentarnos contra el enemigo de esa facción que quizás antes eran nuestros aliados tendremos que dialogar con muchísima gente muchos tienen trabajos otros objetos para vender otros nos pueden dar información valiosa a otros le podemos vender información y algo que es un par de días descubrí es que hay vendedores de rutas estos iconos celestes son rutas entre territorio y territorio pero hay territorios que no lo tienen significa que debemos encontrar el npc que venda información sobre la ruta y comprarla para recién tener acceso a ese territorio otra cosa bastante interesante de este juego es que la economía está un poco complicada parece uruguay si vas a depender de las reparaciones de los mecánicos te va a salir muy caro es muy bueno tener las herramientas para reparar los mismos curaciones son muy caras las municiones hay que ir cazando para vender partes de los mutantes hay que cazar artefactos mantenerte luteando para vender cosas y así ir generando rublos para comprar la munición y comprar las curaciones etcétera porque las cosas son muy muy caras la dificultad de los npcs está bastante bastante complicada tanto de ciertos mutantes como las mismas facciones enemigas los npcs pegan bastante y si no tenemos buena protección nos vamos a morir al toque es una novedad para aquello que estamos acostumbrados a jugar tarko hablemos ahora por ejemplo de las armas y equipamientos todas las ropas y equipamientos tienen sus propiedades mejoras resistencias y durabilidades así como cada equipamiento está constituido por diferentes ítems o materiales que se obtienen al romper otros equipamientos el estado de cada uno de estos materiales o partes de una armadura suman el porcentaje total de salud de esa misma armadura o ropa estas partes son reemplazables o reparables en una mesa de fabricación hay diferentes tiers de armaduras cuanto más elevado el tier obviamente más altas son las protecciones tanto balística como al fuego a la radiación y todas las protecciones que una ropa nos puede dar en style car pero la durabilidad de la armadura afecta directamente al porcentaje de protección que nos da por eso siempre es bueno mantener el equipo y las armas en buen estado porque cuanto menos salud tenga menos eficientes son y hablando de las armas los calibres tienen diferentes daños diferentes penetraciones hay penetración y daño a carne como en tarko obviamente cuanto mejor sea la munición más cara nos costará están las municiones en estado normal y luego están las dañadas o viejas estas municiones lo que tienes que desgastar mucho más rápido el arma pero bueno peor es no tener balas hay que tener en cuenta qué tipo de munición usamos y si está en buen estado muchas de las armas son modiables mejorables tienen diferentes accesorios y árbol de mejoras podemos mejorar el manejo aumentar la fiabilidad cadencia y muchas más cositas las armas también están divididas en diferentes partes y cada parte tiene su porcentaje de salud como en las ropas esto define la salud total del arma si nuestra arma tiene una parte dañada se la puede reemplazar por otra parte mejor estado o podemos simplemente repararla si tenemos ciertos productos o herramientas para poder hacerlo cada tipo de arma como pistolas escopetas rifles utilizan diferentes tipos de herramientas para repararse y otra cosa armas hay toneladas para elegir otra cosa muy importante de este juego es la ambientación la ambientación es de juegos increíble bueno para esto lo único que hace falta es una buena radio una buena music llegamos a la planta nuclear bajamos al sarcófago y nos vamos con los documentos ahí está mirá la puta que te parió la puta que te parió donde está no tenemos que llegar allá boludo creo que no me da tiempo porque estoy porque estoy cargado descansa 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 dale 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 uuuh acaban de matar un gigante mira lo está carneando boludo está looteando el gigante el npc ese pibe si lo matamos ahora va a tener el loot del gigante eso es muy bueno boludo se iba corriendo a alcanzar los compañeros re tranqui dice amigos primera vez que mato un gigante wey no mames pendejo me acabo de destrozar ese juaputa mira las cosas que traigo wey esto nos van a pagar abundante bueno es por esto los npcs pegan como los riders bueno obviamente en el tarkov es mucho más te morís mucho más rápido bueno acá también rápido pero tengo muy buenas protecciones ahora todo el tema del sistema de munición funciona muy similar a tarkov hay municiones buenas contra ciertas protecciones acá hay unos cuantos clases cuantas clases de municiones de protecciones perdón oh no una misión justo ahora en serio boludo donde puedo esconder fuck donde puedo esconder no me tiro objetivo eh oh allá atrás no estoy muerto estoy muertísimo boludo estoy muertísimo no te puedo creer que me tiro una además ni siquiera puedo entrar no man esto es F un F gigante necesito recuperar esta mina rápido va recupera 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 si me si me cubre no no me da tiempo boludo tengo que pasar pegar toda la vuelta voy a pegar toda la vuelta del muro y correr hasta allá no me da tiempo si me deja cubrirme sin entrar perfecto si no estoy muerto no 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 estoy muerto 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 estoy ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Se me cansa boludo! Es lo que es el cielo boludo, que locura. Hay muchas más cositas por ahí por comentar, pero bueno, simplemente les doy una introducción a lo que es Anomaly. El resto, si lo quieren averiguar, les voy a dejar un link en la descripción. El mod es totalmente gratis, no es necesario comprar el juego base para poder jugarlo. En la página van a ver cuatro partes, el juego parte 1, parte 2, parte 3 y el update 4. Son cuatro RARs que lo extraen a los cuatro en la misma carpeta y ya está listo para jugar. Últimamente he estado muy viciado este juego, es una locura la cantidad de cosas que hay por hacer, es una locura la cantidad de maneras de hacer las cosas, la cantidad de contenido que hay, las horas que te puedes pasar y lo más cómico de todo es que es un juego viejo. Imaginate Stalker 2 con estas cositas, lo que podría ser ese juego, amigo. Ojalá lo hagan muy bien. Espero que les haya gustado la recomendación. Es una locura este juego, yo lo estoy disfrutando muchísimo y bueno, espero poder haber convencido a alguien por ahí de que lo pruebe porque la verdad vale mucho mucho la pena. Gente, muchísimas gracias por ver este video, gracias por el apoyo y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.